Que los bebés duerman solos es importante apenas sea seguro para ellos, pero más que qué edad para dormir solos es qué edad ellos tienen que dormirse sin que uno los esté meciendo, arrullando o muchas veces paseando por toda la casa caminando y hay padres que llegan al extremo que los sacan a pasear en carro porque no se duermen. Eso es importante que desde muy pequeños, desde los dos, tres meses el niño se puede material y mal acostumbrar. El niño empieza a pedir siempre que lo mesan, que lo caminen para poderse dormir. Hay que dejarlo en su cunita a los tres, cuatro, cinco meses, dejarlo en su cunita y que el niño se duerma una vez que uno ha chequeado que el niño está limpio, el niño no le duele nada. El niño va a llorar porque está acostumbrado a los brazos y al calorcito. Va a llorar el primer día, el segundo día, el tercer día menos, el cuarto día se va a dar cuenta que él se puede dormir solo. Pero claro que eso es en el cuarto de los papás. En la medida que el niño va creciendo seis, siete, ocho meses ya hay que empezarlo a sacar del cuarto. Cuando sea seguro para el niño que tengamos, digamos, un walkie-talkie, algo que oigamos cómo está el niño en el otro cuarto, etcétera, es importante. Y de ahí en adelante que la costumbre de dormir solos es la más importante de todas porque los niños no pueden saber o sentir que solo están seguros cuando duermen con los padres en el cuarto de los padres, al lado de los padres. Tengo muchos niños que llegan a los 10 años y siguen durmiendo en la cama de los padres. Entonces, papás, manos a la obra, no amecer tanto los hijos, no arrullarlos tanto, no caminarlos tanto, sino que aprendan a dormirse solos, a conciliar el sueño solos. Es lo más importante que le da, cierta independencia. Música 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 Música